Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista Ya se aprobaron las leyes secundarias, mi querido Ramsés En eso andan todavía Ha avanzado el camino, pero yo leí que ya estaba, antes de entrar al aire leí que ya estaban muy avanzadas La mayoría aprobadas de la reforma, las leyes secundarias Ok, te explico, son cuatro dictámenes Ajá Que están referenciados mucho a lo de la ley energética A cómo usa la energía y cómo se van a realizar los contratos Esos cuatro dictámenes los tiene el Senado La Cámara de Diputados tiene otros tres dictámenes que están ligados al presupuesto Entonces ahorita lo que están discutiendo son los dictámenes En lo general y particular que deben de salir el lunes Para que el día lunes lo manden a la Cámara de Diputados los cuatro Luego los diputados manden los tres del presupuesto Para que lo manden al Senado y hagan la aprobación Estos siete dictámenes que se están ahí gestando ya para quedar Ya sabemos que las votaciones cómo están saliendo Sí, el PRD siempre en contra A más tardar el 8 de agosto debe estar aprobada la ley Las leyes secundarias, todas, junto con todas las iniciativas y los dictámenes El 8 de agosto El 8 de agosto, ¿por qué? Porque solo le queda al gobierno federal un mes para entregar el presupuesto Y la ley de ingresos que tiene que estar entregada el día 8 de septiembre Pero el 18 de septiembre ya está la ronda cero que es cuando le dicen a Pemex Qué campos te vas a quedar ahí Pero ya en el 8 de septiembre ya sabemos qué campos porque la asignan un presupuesto de ingresos de la federación Entonces esa es la apurancia que hay que tener para que el 8 de agosto estén todas las leyes ya Planchadas y todo para empezar a aplicarse el día 1 de agosto Quienes en sus terrenos tengan más inductos o tengan presencia de la pared estatal petróleos mexicanos Que se den de alta en la Procuraduría porque pues también habrá nuevas formas de indemnizar, de pagar, etc. En el dictamen que está saliendo y el que ya estuvo a punto de discusión Que fue el que el día de ayer dictaminaron todo Ahí indica reglas claras Hay dos formas de tener el que tiene el dueño de la tierra Es el que tiene el dueño del terreno y terrenos ejidatarios Cuando es un terreno ejidatario tiene que ir por medio de la Secretaría Agraria Y hay unos especímenes, hay un juzgado y todo lo demás que se tenga que hacer Cuando eres dueño del terreno hay la forma de negociar con el que es el contratista o el asignatario Lo que quitaron en la parte del dictamen nuevo es que ya no existe la expropiación Que te llegaban, que es la comúnmente hacían y te quitaban el terreno Hoy en día el dictamen te dice que te pueden rentar, te pueden comprar Puedes ser parte o participar en los proyectos del desarrollo que se tenga por realizar en el área donde el terreno Si tienes que te lo agandallen Exacto, ahorita ya no Ya tienes muchas posibilidades Exactamente ¿Qué quiere decir? Que dice en el dictamen que el que va a ser el encargado de las obras de desarrollo social en conjunto Es el dueño del terreno con el contratista y debe de estar inmerso la parte de la gente de la comunidad Pero hay que hacer un estudio que el diagnóstico lo hará la Secretaría de Energía y también tendría que tener un aval Lo que tenemos que hacer hoy en día el dueño del terreno es que también tiene que ponerse de acuerdo con la comunidad En que hagan ellos también un diagnóstico Si hacen un diagnóstico y el contratista o el asignatario tiene un diagnóstico Pueden cruzar los dos diagnósticos y sacar el mejor resultado que se pueda tener del diagnóstico Pero si esperamos que venga el asignatario o el contratista y nos diga Este es mi diagnóstico No podemos nosotros No contrapundir Si no podemos negociar lo mejor para la comunidad Yo creo que hay que empezar Desde ahorita empezar en los diagnósticos Que tiene que realizar el dueño del terreno con la comunidad Eso es lo que nos está ayudando los dictamen ¿Y si el dueño del terreno no quiere No se quiere salir, no quiere vender, no quiere hacer nada? No, lo que pasa es que El dictamen que está diciendo Que todo lo que es exploración y extracción Está por arriba De cualquier actividad que se pueda realizar en la nación Quiere decir que es prioridad Prioridad es la exploración y la producción Y la producción Porque hay que sacar la cantidad de hidrocarburos Ya más de que te pongas checho Y mejor negocios La pues te dan tus opciones Puedes hacer esto, esto y esto Exactamente Y lo que va a pasar O te asocias, o me vendes, o me rentas Cuentas Exacto Pero hacemos negocio Y al fin y al cabo Debemos de entender que a los asignatarios O al contratista Asignatarios, Pemex y toda empresa productiva No le interesa ser dueño de un terreno Porque es un pasivo para su utilidad Sí, no, claro No le interesa Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Como cuando rentas una bodega Te rento la bodega Me pones el espacio Pero simplemente te lo rento a 10 años Y cuando termine mi proyecto La bodega es tuya, de nuevo Y puedes hacer lo que hay con ella Que tú quieras Pero ahorita lo que tenemos que hacer Es ponernos de acuerdo Con el dueño del terreno Las comunidades y el municipio Y con la gente que va a estar inmersa en proyectos Empezar a hacer los diagnósticos correctos De lo que se necesita Como por ejemplo ¿Por qué no hacer un centro de capacitación De gente que aprenda a soldar? O un centro de capacitación De gente de eléctrico De hecho, los hemos entrevistado Hay una escuela que está dedicada Precisamente a esta materia A la soldadura industrial Entonces lo que pueden hacer es En la comunidad Donde se va a realizar Incluyen el diagnóstico Qué tipo de proyectos se van a realizar ahí Por ejemplo, un soldador Vas a poner ductos Bueno, una persona que se especialice En soldadura de ductos Puedes poner eso Entonces, desde ahorita Tendríamos que ir viendo eso Entonces, ese es el Los negocios Pues sí, se puede Y platicábamos tú y yo Estabas platicando Lo de las gasolinas Lo del qué De los precios Los precios y todo eso Luis ahí Está preocupado Es que sí ¿Verdad? ¿Qué vamos a ganar Con esta reforma energética? Específicamente Como tabasqueños No es la pregunta del millón ¿Qué si van a correr Personal de Pemex? ¿Qué si? ¿Cuándo se va a acabar El aumento de la gasolina? ¿Cómo quedan las tarifas De energía eléctrica? Bueno, ahí os voy a explicar Y eso Hay un error que tenemos Todos nosotros Y es una Terminé de hacer Una investigación El ahorro de consumo De gasolina No depende del octanaje Puedes poner una gasolina Premio O una gasolina magna El vehículo Tiene una característica De diseño Y va a depender Del tipo de octanaje Que necesites ¿Qué quiere decir esto? Que la reducción O la eficiencia De un vehículo O que te puede Sorrar energía Está en función Del diseño Del vehículo Si tienes un vehículo Que pesa una tonelada Pues tendrías que tener Una mayor utilización De energía Para mover esa tonelada Si tienes un vehículo Que pesa 600 kilos Tendrías Menos energía Para moverlo El mío pesa 10 Exacto Entonces el problema También es lo que Estuve diciendo En la investigación Resulta ser Que los vehículos Estándar Son los que mayormente Consumen gasolina Por el número De paradas Que se tienen Y meter el clutch Y sacar Y parar Entonces acelerar Entonces consumes más Pero ahí está el truco Ya sabes El viejo truco De meter las velocidades antes También está en función Del tipo de la llanta Que vayas a comprar Ajá Y que las tengas bien infladas Exacto O sea tú te puedes ahorrar En el diseño Esa es una Dos También en el tipo De carretera y asfaltos Tenemos que cambiar Mucho los tipos de carretera Y el asfalto que se utiliza Entonces ¿Cómo viene la reducción? Las gasolinas Acaban en dictamen Que el día de ayer Ya se aprobó Las gasolinas A partir del primero De enero del 2017 Puede haber Una libre compra De la gasolina Y la franquicia Pemex desaparece Y también se va Se está poniendo La importación de gasolinas En un corto del 2017 A ver si lo entendimos bien Porque hoy Hoy nos decía Mauricio Valencia Pregúntenle a Ramsés Este Él nos decía Que el 18 Pero entonces Que el 1 de enero Del 17 Entra la Liberación del precio De los combustibles Regulados Regulados ¿Quiere decir Que ya voy a poder Comprar gasolina De otras marcas? Sí Ya puedes comprar Gasolina de otra No de otras marcas Por ejemplo Supongamos Nosotros tres Que estamos aquí Nos ponemos Y hacemos una empresa Y ponemos Expendio de gasolina Triple A Doña Licha Doña Licha Expendio de gasolina Doña Licha ¿Qué va a pasar? Que vamos a tener A Shell Chevron Texaco Y otras Pemex Y todo Y los cuatro ¿Cómo se llama la rusa? Ah se me fue Gaspro Algo así Gaspro Algo así Entonces Esas 5 gasolinas Esos 5 gentes Que nos van a vender La gasolina Me pueden vender El litro de gasolina A un dólar Pero va a decir Que Chevron Me la vende A 99 BP me la vende A 90 El otro A 89 ¿A quién le voy a comprar? El que me tenga El precio más barato Claro Y al que le salga Más barato Exactamente Ahora ¿Es gasolina Made in Mexico? O De Estados Unidos O sea puede ser Gasolina Gabacha Puede ser gasolina Rusa Que la traigan En buques Vas a tener Muchas opciones Exacto Entonces Pero acuérdate Que importamos El 50% Hoy de gasolina Sí Sí Por estar también Entonces La otra es Y eso es importante Y se acuerdan Que están las APP a nivel federal Las APP a nivel federal Dicen en el dictamen Que Pemex O cualquier empresa Productiva Se puede aliar O asociar Con otra empresa Para la reparte De la refinación Es decir Que Pemex Se puede aliar Con Shell Y pueden Rediseñar La planta De refinación Para que puedan Producir Una mayor cantidad De gasolinas Con una mejor No calidad Sino un mayor volumen ¿Qué tan cierto Es de que Se va a vender México Con esta reforma Energética Somos unos Vendepadres Bueno nosotros No pues los Legisladores No 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 Pues todos nos colgamos El milagrito No pero además Tampoco decimos un no Bueno ahí están Haciendo una consulta Morena está haciendo Una consulta Creo que todas las Opiniones son buenas Todas las opiniones Son buenas Nomás hay que Conjeturar lo que sea Mejor para la nación Bueno y les voy a explicar Por qué no estamos Vendiendo la patria A ver La primera pregunta Que haríamos todos nosotros El hidrocarburo Tú te lo puedes comer No pues no No Lo puedes utilizar En tu casa Para hacer una transformación O hacer un negocio Tú No Pero si lo necesito Para desplazar Exactamente Si me sale bien caro Sí Pero a ver Tú lo puedes Extraer tú solo Como independiente No puedes Necesitamos tecnologías Y es una alta inversión La industria de hidrocarburos Es de un alto riesgo Y al ser un alto riesgo Necesitas un alto capital ¿Qué es lo que está Haciendo el gobierno? A ver Cuando Pemex ponía el dinero Nuestros capitales Cuando íbamos a pedir el dinero Nos cobraban cierta cantidad De interés Que era entre el 10 Al 14% Cuando van a venir Empresas privadas Que van a venir Una inversión directa Quiere decir Que el capital Que van a solicitar En otros bancos del mundo Debe estar entre el 4 O el 5% Tienes ahí una reducción Cuando menos de un 10% En costos Y eso te puede reeditar A ganancias a la nación Lo otro que tenemos Que entender es No estamos vendiendo La patria Estamos haciendo Una readecuación Del mercado Porque México O también Tabasco No estamos inmersos En la geopolítica Del mercado De hidrocarburos Tenemos el problema Ahorita de Rusia Con Ucrania Ahorita del problema Que se hubo del avión Acuérdense De los ductos Del surtimiento del gas ¿Quién tiró ese avión? La pregunta es Y todos por los ductos Que atravesan por Ucrania Y tienen que surtir A Europa Rusia acaba de firmar Con China por 30 años Para que Rusia Le surta a China gas Estados Unidos Acaba de decir La Exxon Que no tiene ningún problema Para que le vendan Y Estados Unidos Puso sanciones A empresas rusas Que están Casi el 70% Son de la industria De los carburos Entonces El conflicto entre Ucrania Y Rusia También tiene que ver Mucho con el energético O más que nada Todo tiene que ver Con la parte energética Por eso dicen El avión Espérate ¿Fueron los ucranianos? ¿O fueron los mismos rusos? Para tener un pretexto perfecto Lo que tenemos en Irak También Acuérdense Lo que está sucediendo en Irak Lo que están haciendo en Israel Israel y Siberia Todo tiene que ver Israel y Siria Y Siria Tiene una Con nación geopolítica Los del mundial También una con nación geopolítica Se gastaron más de 14 mil millones de dólares Para entretenernos Para entretenernos Y todo lo demás En lo que mandaban militares para allá Pero todo es dinero Entonces ¿Qué ha pasado con Pemex? Pemex ya no puede Ya no puede gastar La misma cantidad de dinero Para poder incrementar la producción Ya Con el dinero que se le asigna Hoy en día De 27 mil millones de dólares No puede Entonces lo que están haciendo Hoy en día En el dictamen Y eso es muy bueno Es Pemex ser una Una administradora De un presupuesto de egresos Porque acuérdate Que a todos los funcionarios Que le dicen Te doy un presupuesto anual Pobre de ti Que los subejersas Lo tienes que terminar Que lo ahorres Si en octubre Tú tienes el 80% De su presupuesto ¿Qué te pasa en noviembre Diciembre? A gastarlo A pagarlo Pero tienes que gastarlo ¿Vale? Ahora no Ahora no Entonces le van a decir a Pemex Te voy a dar un presupuesto Pemex tiene que gerenciar Ese presupuesto ¿Qué quiere decir? No, espérate No me voy a gastar los 80 Me voy a gastar los nomás 80 Y esto lo voy a utilizar Para invertir Pero siempre y cuando Yo te dé utilidades Como cualquier otra empresa Entonces no va a estar Tan ligada A un presupuesto de egresos Porque le están diciendo Que es la autonomía Entonces Pemex va a tener La autonomía De la decisión Del gasto Del gasto En donde y el como Muy bien No es simplemente y el que es Por eso no va a tener